Hola, bienvenidos a un tutorial, en el tutorial vamos a aprender el bucle FOR, para empezar voy a dar una pequeña definición, el bucle FOR es una estructura de control según la cual podemos repetir el número de veces que nosotros definamos una serie de instrucciones o sentencias, la expresión del bucle FOR es muy simple, comienza por FOR, dos paréntesis y dispone de tres parámetros, el primer parámetro es donde queremos que se inicie el bucle, nosotros vamos a comenzar en uno, el segundo parámetro es la condición de salida del bucle, es decir, si queremos que llegue hasta 10, cuando i valga un valor superior, inferior, según lo que nosotros definamos, entrará o no entrará en el bucle, la condición que nosotros vamos a poner es igual y menor igual que 10, con esta condición nos mostraría, según el incremento que es el tercer parámetro, que se puede hacer ascendente del 1 en 1, decreciente del 1 en 1 o con un incremento distinto a los otros dos anteriores, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, y así consecutivamente. Para el desarrollo de este tutorial voy a hacer un incremento de cada tipo. Primero vamos a comenzar con un incremento ascendente del 1 en 1. Otro dato importante del bucle FOR son las llaves. Las llaves no son necesarias si el bucle FOR solo va a manejar una sola sentencia o línea de código, si son varias, si es necesario. Yo las voy a colocar, no importa en el uso, y vamos a mostrar el valor de i. Este valor nos va a mostrar desde el 1 hasta el 10. Como podéis ver, primero es el parámetro, donde queremos iniciar, segundo parámetro, la condición, que i sea menor o igual que 10. Cuando i sea mayor o igual que 10, ya volverá a repetirse la sentencia y el incremento. Si ejecutamos, guardamos el proyecto, podemos ver que muestra del 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 10. Este bucle también se puede hacer de forma decremental. Para ello, vamos a mostrar, cambiando el decremento a incremento, vamos a mostrar los números del 10 al 1. Si ejecutamos, como podemos ver, muestra el valor de i desde el 10 hasta el 1. Y, como prometí al principio, también se puede incrementar en otro rango que no sea ascendente, hacia arriba de un 1 o descendiente de un 1 en 1. Así que lo que vamos a hacer es decremental de 2 en 2 el valor de i hasta que i sea mayor o igual que 1. Si ejecutamos, como podemos ver, nos muestra el valor de 2 en 2, 10, 8, 6, 4 y 2. El 1 no sale porque el valor de i cuando i vale 2, 2 menos 2 es 0 y 0 no es ni mayor ni igual que 1. Igual podemos aumentar de 2 en 2 o incluso de 3 en 3. Si incrementamos de 3 en 3 y ejecutamos, nos mostraría el valor de i incrementando de 3 en 3. 1 más 3, 4 más 3, 7 más 3, 10. Bueno amigos, esto es todo. El bucle Ford es una estructura de control muy sencilla, muy útil y os espero que os haya servido la ayuda de este video tutorial. Muchas gracias y hasta luego.